La reforestación es un proceso vital que busca revertir los efectos destructivos de las deforestaciones y la degradación de los bosques en nuestro entorno, en un mundo en que las actividades humanas han tenido un impacto significativo en la salud y equilibrio de los ecosistemas forestales. Bueno, la reforestación es vital, no solamente para Nicaragua, sino a nivel mundial. Nicaragua como país agropecuario, yo diría que Nicaragua es más que un país agropecuario. Cuando nosotros hablamos de Nicaragua, hablamos de un país de lagos y volcanes. Para sostener esos lagos y esos ríos se necesita agua y entonces para garantizar que esa agua corra de manera superficial y también exista de manera subterránea, se necesitan árboles. Entonces es fundamental tener una masa boscosa fuerte. Por otro lado, cuando alguien visita Nicaragua, visita Nicaragua por sus paisajes, por su riqueza en biodiversidad y para eso necesitamos tener un ecosistema sano, limpio y lindo. Eso significa que mantener la biodiversidad requiere de masa boscosa. Y a nivel de productividad, los sistemas agroforestales, la silvicultura, es uno de los niveles que da mayor productividad, calidad de vida al ecosistema y calidad de vida a los pobladores. Entonces la reforestación es como la piedra angular para garantizar a largo plazo tener productos de calidad, incluso se pueden certificar, podría ser nuestro sello exportador. La reforestación emerge como una solución esencial para restaurar la belleza y la funcionalidad de estos ecosistemas. Nicaragua en su flora tiene un aproximado de 6.500 especies estudiadas, por lo tanto nosotros deberíamos de ornamentar nuestras ciudades con especies nativas por diferentes razones. Las especies nativas son más fáciles de adaptar, ya están en el ecosistema. Muchas de ellas son alimentos de nuestra fauna y por otro lado también son tan bellas, no necesito llenar de pino hindú, no necesito llenar las ciudades de neem, porque esas son especies invasoras. Hay una plataforma de biodiversidad a nivel mundial que se llama IPBES, ellos sacaron un informe y en ese informe de este año habla de que 2.300 especies a nivel mundial son invasoras y están creando problemas, presión a la biodiversidad y están acabando con ellas. Y sobre todo también premiar, cada nicaragüense es un consumidor. Si yo por ejemplo le consumo productos a empresas que se preocupan por el medio ambiente o que hacen acciones de reforestación o que realmente demuestran que están cuidando el agua de la ciudad, entonces yo premio a esa empresa comprándole sus productos. Nora González, Noticias 12.